Buenas tardes. Para dar inicio a nuestra reunión convocada para el día de la fecha, no sé si me autorizan o podemos tal vez dejar unos minutos para que se puedan incorporar los otros miembros que aún no se han registrado. Buenas tardes. Ministerio Público está presente. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. ¿Podemos iniciar ya nuestra sesión convocada? Iniciemos, por favor, si contamos con el cuero correspondiente. Muchas gracias. Bien, señores miembros del CODISEC y también los responsables de las organizaciones sociales a quienes se ha convocado esta participación. Quiero dejar constancia. Efectivamente, se ha convocado en una fecha bastante, le digo no, bastante agendada. Toda vez que estamos en los trabajos para poder realizar algunas coordinaciones con las instancias para ver el tema de las votaciones. Aló, señor alcalde. Buenas noches. Señor alcalde, aló. Entonces, quisiera que se tenga en consideración para hacerlo bastante rápido. Nuestra reunión. Sé que ya la agenda ha sido un... Aló, señor alcalde. Profesor, buenas tardes. Profesor. No, presidente. Aló, señor alcalde. Estoy presente también, señor, en la reunión. Bien, por eso me mencionaba todo el poder iniciar nuestra sesión. Señor alcalde, quito juzgado también de paz letrada. Bien, voy a proceder entonces a hacer la... Este, a llamar la lista correspondiente de todos los asistentes. Y solamente decía, como una antesala, poderlo hacer rápido en nuestra reunión porque estamos bastante agendados por el tema de las elecciones regionales y locales. Tengo convocado una reunión a las cuatro y media para poder ver la verificación de los locales de votación. Así mismo, tal vez el Ministerio Público lo han invitado para poder verificar este tema de los paneles, entre otras cosas. Por favor, les voy a agradecer su comprensión. En ese sentido, doy por iniciado nuestra reunión convocada. Voy a pasar la lista correspondiente. Alcalde de la Municipalidad Distal de Carmen Alto, presidente del CODICEC. Presente. Doctora Ana María Jauríguez Úñiga, representante de Ventura Público. Presente. Muchas gracias, doctora. Mayor PNP, Dani Anjo Guaiza, mayor de la Comisaría de Carmen Alto. Presente. Muchas gracias, comisario. Doctora Gisela Larcón García, representante del Poder Judicial. Presente, doctor. Muchas gracias, doctora. Eduardo Narciso Guadagnino Ortega, subprefecto del Distrito de Carmen Alto. Presente, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Doctor Edme González Aedo, gerente del CLAS de Carmen Alto. Presente, señor alcalde. Muchas gracias, doctor. Profesor Carlos Zunca Castilla, director de Dirección Educativa José Gabriel Condorcánqui. Presente, señor presidente del CODICEC. Muchas gracias, doctor. Licenciada Julia Caballero, pecho del programa del Centro de Emergencia Mujer. Buenas tardes, señor alcalde y señores integrantes del CODICEC de Carmen Alto. Presente. Muchas gracias, licenciada. Lorenzo Cayetano Romero, presidente del Comité de Autodefensa del CAT y de Yanama. Lorenzo Cayetano Romero, presidente del Comité de Autodefensa del CAT y Yanama. Sosimo Mendoza Fernández, presidente del Frente de Defensa de Carmen Alto. Señor doctor, buenas tardes. Presente, señor alcalde. Muchas gracias, profesor. Doctor Edgar Wilka Villalba, gerente del Centro de Salud de Vista Alegre. Presente, señor alcalde. Muchas gracias, doctor. Doctor Gilberto Tamoso Rivera, coordinador distrital de la Junta Vecinales del Distrito de Carmen Alto. Doctor Gilberto Tamoso Rivera, coordinador distrital de las Juntas Vecinales del Distrito de Carmen Alto. Patrocinia Carrión Calderón, responsable del CEDIF y Navib de Yacucho. Licenciada Patrocinia Carrión Calderón. Presente, buenas tardes, señor alcalde, presente. Muchas gracias, licenciada. Haciendo el conteo, tenemos un cón. Entonces, damos inicio a la reunión convocada. Por favor. Hago mención al oficio múltiple número 014-2022-MDSA-CDSC-P, de fecha 22 de septiembre del año 2022, por el cual se convoca el tercer mecanismo de consulta al ciudadano sobre materia de seguridad ciudadana del ICIPER-Carbonato. En ese sentido, dentro de las agendas, se ha previsto el informe del tercer trimestre en materia de seguridad ciudadana. Por ello, autorizo a nuestro secretario técnico de Seguridad Ciudadana a fin de que pueda socializar el informe antes mencionado. Adelante, señor secretario. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Con el permiso del señor presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vamos a dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, lo que es el tercer mecanismo de consulta al ciudadano sobre materia de seguridad ciudadana en el Distrito Carmen Alto, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. Tal como lo estipula la ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los mecanismos de consulta se realizan cada trimestralmente. Ojo que esto no es una sesión ordinaria del CODISEC, son los mecanismos de consulta. Quiere decir que es una convocatoria tanto a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a los representantes, a la población general, a las organizaciones sociales de base, para nosotros dar cuenta las acciones y los trabajos que hemos desarrollado en estos tres meses, que al final ustedes pueden dar la sugerencia para lo que queda del año en estos tres meses, para octubre, noviembre y diciembre, para poder fortalecer y sobre todo, en que de repente estamos débiles y fortalecer nuestro trabajo. Bajo esa aclaración, saludando a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a todos los participantes, representantes de organizaciones sociales de base, vamos a dar inicio con la presente reunión. Ahí tenemos en la diapositiva, vamos a ver los trabajos desarrollados. Municipalidad Distrital de Carmen Alto, tercer mecanismo de consulta al ciudadano sobre seguridad ciudadana al distrito de Carmen Alto. Patrullajes. Iniciamos, por favor, con este tema de los trabajos que venimos desarrollando, justamente ya tenemos un convenio desde el 2019 de realizar cada viernes los trabajos de patrullaje de Serenago sin frontera o patrullaje sin frontera para poder trabajar en lo que es respecto a las emergencias, los patrullajes en los puntos más delictivos o puntos rojos considerados. Entonces, esto está vigente posiblemente hasta el presente año y si continúa, ya lo verán las otras gestiones. ¿Qué ha traído grandes resultados? Sí, estamos siempre coordinando en temas de emergencia o cuando rebasa de repente nuestra capacidad operativa que tiene nuestro cuerpo de Serenago, la División de Seguridad Ciudadana, pedimos apoyo a San Juan, Andrés Avelino, Cáceres. De igual forma asistimos también, por ejemplo, en la Feria de San Juan, que este fin de semana nos han pedido apoyo y rápidamente bajo una coordinación porque tenemos un convenio de cooperación interinstitucional para poder trabajar este tema. Y aquí en el distrito siempre de igual forma hemos venido articulando el trabajo de manera rotativa los viernes, sábado y domingo con los demás distritos. Ahí nuestra sociedad organizada a través de nuestra Junta de Vecinales y seamos conscientes que algunos de las Junta de Vecinales ya han cumplido su funcionamiento, que es de dos años. En estos meses nos han ya solicitado para nuevamente incorporarlos y poder dar la resolución. Entonces, ya pese al término de nuestra gestión, bajo la coordinación de nuestra comisaría, vamos a seguir fortaleciendo y trabajando porque son los primordiales aliados en materia de seguridad, tanto para la comisaría y para la municipalidad, sobre todo a la División de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad ciudadana. Entonces, ahí el trabajo conjunto, trabajo conjunto que desarrollamos con el Centro de Emergencia Mujeres, la Policía Nacional, y sobre todo hay que reconocer la participación activa de nuestras juntas vecinales de Quito, de Enace, de Tambupuquio, Campanayo, de Yanama, que siempre nos piden hacer el trabajo correspondiente. De igual forma, ahí siempre con el Centro de Emergencia Mujeres, la Policía Nacional Perú en coordinación, siempre se viene capacitando, trabajando, y nuestro cuerpo es serenado, y de igual forma fortaleciendo ese trabajo que tenemos para poder hacer el trabajo. Esto es en ANCO 2, en Yanama, con la participación de la PNP, el Centro de Emergencia Mujeres, en un patrullaje mixto, y también de paso aprovechar para poder capacitarlos y que cualquier coordinación puedan hacerlo de inmediato, tanto con la comisaría y tanto con la municipalidad. Nuestro patrullaje integrado, que siempre es un aliado, tenemos un plan y a través, sobre todo hay un comunicado, una distribución del Ministerio Interior, que también ya tiene conocimiento, nuestra comisaría de Carmen Alto, que se tiene que fortalecer bajo un plan integral, el patrullaje integrado, y que siempre las 24 horas del día, siempre está a disposición un efectivo policial en nuestras camionetas de la División de Seguridad Ciudadana, y por los puntos delictivos, acá vamos enseguida, vamos a ver, estas son las áreas priorizadas. Hemos mencionado que esto es un mecanismo de consulta y un trabajo de rendir cuentas de los meses de julio, ahí tenemos las áreas priorizadas en julio, en agosto de igual forma tenemos las áreas que hemos priorizado, y mensualmente nos reunimos con nuestro comisario para ver si hemos bajado en estos puntos que estamos patrullando, porque constantemente, si nosotros focalizamos un punto delictivo, un punto rojo, que ahí tenemos que atacar, ya sea con la comisaría, o con el patrullaje municipal, o con el patrullaje integrado, o con el patrullaje sin fronteras, vemos esos puntos, y si en estos puntos se han bajado los índices, porque también la delincuencia se mueve, operativiza su accionar en diferentes puntos, entonces lo primordial es identificar, neutralizar y reducir los índices delictivos bajo estos puntos priorizados que tenemos en el distrito de Cámbial. Entonces, venimos trabajando en este mes de septiembre, de igual forma, ya y seguramente vamos a tener una reunión para analizar cuántas denuncias hemos tenido, cuántos de repente temas de delitos, de arranchos, de robos en estos puntos, entonces, si no se ha producido eso, tratamos de ver otro punto en la cual de repente necesitamos la presencia y rápidamente hacemos un punto priorizado y de esa manera, pues, trabajar el tema de seguridad ciudadana. Operativos, es uno de los constantes operativos que se viene dando bajo la coordinación con el Ministerio Público de la Primera Fiscalía de Prevención de Delitos, que siempre la doctora Ana María coordina y sobre todo visita, tiene esa política de trabajo de poder visitar a los funcionarios que son cabezas para poder delegar funciones a cada uno de ellos y que participen en los diferentes operativos y juntamente con la policía y acá el tema de los restaurantes que se desarrollan y bueno, ¿no?, para poder sobre todo garantizar la salubridad, esto desarrollado todavía en el mes de agosto, ¿no? Entonces, de igual forma, los locales de expedio, las cevicherías que también muchas veces hemos encontrado que, pero lo que alegra es que a la fecha esto es, y creo que eso lo consta la doctora, se hace un informe a través de áreas correspondientes como es rentas o lo que es el tema de desarrollo económico, de cuál ha sido final, no solamente la notificación preventiva, sino que también se le deja una notificación para que ellos puedan subsinar, por ejemplo, de repente no tienen un tema de defensa civil, no tienen una licencia, entonces, de repente regularizar o de repente si han encontrado temas de insalubridad, volver nuevamente y no encontrar ya mejor los locales, ¿no? Entonces, de eso se trata, entonces se sigue trabajando, hay también los comodores populares, muchas veces también se han encontrado falencias en la administración, muchas veces entre familias, no llevan bien los aportes que tienen, piensan que hay que gastarlo, o los alimentos que da la municipalidad, piensan que puedan gastarlo o no como sea, entonces se les capacita a través de la subgerencia de desarrollo social, entonces ahí los operativos, las panaderías, ahora que seguramente viene Navidad, también vamos a estar al tanto de ello, de igual forma para poder garantizar la salubridad en la atención de nuestros, o sea, hay algunos productos vencidos en algunos establecimientos y se desecha en cito con la presencia de las autoridades para que no estos productos que hayan vencido su fecha de vencimiento sean descartados, o sea, verificando a través de las diferentes áreas de la municipalidad, seguridad ciudadana, rentas, entre otros, para poder verificar la licencia, el tema de salubridad, sobre todo en los productos que se expanden, entonces el tema de los bares, cantinas, que por cierto, es un tema constante, verificando ahí, a través de las autoridades competentes, seguramente en esta semana también va a haber arduo trabajo por el tema de la ley seca, y el tema de las elecciones que vamos a tener que trabajar desde mañana, pasado, antes, durante y después de las elecciones, entonces ahí visitando a los diferentes puntos de construcción civil también para verificar el tema de los permisos, la licencia, el tema de de repente explotación infantil, el tema de en las obras de construcción civil, de repente alguna extorsión, siempre el ministerio público a través de sus autoridades presentes en las obras, hay igual forma, es una fil visitando algunas establecimientos de construcción, viviendas, obras, para verificar este punto que ya lo acabo de mencionar, el operativo del tema de las motos lineales, esto felizmente, y eso creo que consta también a la comisaría, muchas veces han podido desbaratar algunas bandas, que por cierto no son de aquí, de Carmen Alco, que sí tienen de repente alguna relación o conexión con algunas personas que viven aquí, rápidamente la policía también igual, motos robadas, que han sido encontrar algunas viviendas aquí en el distrito de Carmen Alco, y eso hay que reconocer el trabajo de la policía y también bajo la coordinación nuestra, pues no, el trabajo articulado y constantemente los operativos para ver el tema de licencia, el tema de los extranjeros y los puntos que antes habíamos mencionado que eran, por ejemplo, la avenida Ayacucho, Cholo Sutil, entre otros, donde se estaban ya viendo como pocos de arrancho, de carteras, de simulares, teniendo en mente para este mes no hemos tenido, sobre todo, no, pocas incidencias en este tema, entonces seguramente vamos a seguir intensificando en ese tema, y como ustedes pueden observar, los constantes operativos en motos lineales, los taxis, y también igual forma las combis de transporte público, reuniones, como lo mencionaban antes, reuniones constantes con los funcionarios de las diferentes subgerencias, con la participación del Ministerio Público para poder delegar y pedir el cumplimiento de las funciones, muchas veces funcionarios que de repente no asisten, se podría tipificar o cumplir sus funciones como misión de funciones, entonces, hay el trabajo que siempre se desarrolla bajo la exhaustación de nuestra, representando de la primera Fiscalía de Prevención de Delitos. Capacitación, estamos constantemente en capacitación de nuestras organizaciones sociales de base, en vista de que en nuestro plan de seguridad ciudadana, que el plan de seguridad ciudadana es uno de los principales problemas que también tiene que ver con temas de seguridad ciudadanos, el tema de violencia contra la mujer y los grupos integrantes del grupo familiar. Entonces, a través de las capacitaciones de las autoridades, las organizaciones sociales siempre se le vienen capacitando, ahí, de igual forma, a las juntas vecinales como portavoces para poder no ser también, estar pendiente de algún suceso de violencia familiar en nuestros, no, en nuestros sectores, ¿no? La junta vecinal y también bajo la coordinación del Centro de Emergencia Mujer. Hay algunas proyecciones que se han desarrollado en IANAM, el tema de portapelo, el tema de atención psicológica a nuestros, a nuestra población y de, siempre, ¿no?, con el tema de frenar la violencia contra la mujer, que es el principal primer problema en nuestro, en nuestro distrito de Carmen Alto. La junta vecinal se pide apoyo constante incluso de la macrolegión POL para poder capacitar a nuestras juntas vecinales en una reunión que donde nos han visitado de Acocro, Chiara, Tambillo y Carmen Alto en una capacitación en nuestra. Ahí la participación de nuestra junta vecinal juntamente con nuestra comisaría de Carmen Alto en el, ¿no?, en la juramentación de las juntas vecinales y la marcha, ¿no?, también por la paz, también hemos participado, ¿no?, hace poco, haciéndonos ver que siempre estamos pendientes de las actividades sobre todo y con Carmen Alto y aquí podemos ver también el tema de los comités de autodefensa que tenemos, por cierto, ese honor de tenerlo aquí en el distrito que es de Yanama, siempre constantemente coordinando de algún suceso que podría ocurrir. Ahí podemos observar la marcha acompañado del cuerpo Serenazgo, encabezado por el titular del pliego que es el señor alcalde, el doctor Jesús Luis Yayao y León, participación por el día de la paz, ¿no?, que ha sido el 21 de septiembre, ¿no? Entonces, intervenciones y apoyos, ¿no? Hay algunos accidentes que hemos tenido y siempre, ¿no?, la policía, el Serenazgo de manera articulada trabajando, algunos accidentes con finales fatales, pero ahí estamos cumpliendo el trabajo. Aquí también podemos observar de repente un supuesto asesinato que se ha desarrollado y siempre la intervención a los lugares que son solitarios, Puente Pérez, el tema de Alameda, donde frecuentan los jóvenes ahora en etapa escolar para hacer algunas reuniones de repente como la ingesta del licor y siempre el Serenazgo está pendiente de esas patrullas por esos sectores. Ahí, como les mencionaba, rápidamente se ha podido, ¿no?, recuperar las motos robadas acá en estos distritos con la intervención de la policía y el cuerpo de Serenazgo, ¿no? y de igual forma algunos accidentes que hemos tenido con desenlaces fatales en Alameda, Valdiliris, que lamentablemente ha cobrado la vida de jóvenes en motocicleta y siempre el personal de Serenazgo, la comisaría está llegando primero auxiliando estos temas. Bien, de manera resumida es todo lo que podía yo poder resumir y sobre todo pedir, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estamos en una etapa electoral y pedir sobre todo a la subprefectura, a la comisaría, a los miembros del comité, a la junta vecinales, desarrollar el trabajo y sobre todo estar al tanto de las cosas que puedan ocurrir y que se viva una fiesta democrática y que prime lo mejor y desarrollar ese trabajo. Muchas gracias como el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ha mencionado, hay unos trabajos que se va a desarrollar ya en vista de la víspera de las elecciones y por eso que de manera resumida y rápida he dado a conocer. Entonces, dejo ya las palabras al presidente del Comité Distrital, salvo parecer estoy para poder absorber alguna duda que podría tomarse en la presente reunión y cualquiera sugerencia también estamos para poder recibir de la parte de la población asistente de las organizaciones sociales. Muchas gracias, un buen día. Bien, señores, miembros del Codicex, he escuchado en el informe de nuestro secretario técnico de Defensa Civil, perdón, de Seguridad Ciudadana y bueno, espero que ustedes hayan tomado conocimiento de todos los trabajos que se han realizado, tal vez hay algo que podamos absorber, algunas consultas o tal vez recibir algunas recomendaciones como también algunas críticas que no de todas maneras en un trabajo se pudiera dar. En ese sentido yo quisiera más bien la atención urgente, hoy han solicitado los permisos para lo que es la cierre de campañas y disculpen por la bulla, por favor, han solicitado este permiso para el front, este, en un lugar que colinda con el Palacio Municipal y ahorita también están pidiendo apoyo tanto de la de la Policía Nacional como también del Cuerpo de Serenado. Me disculpan, perdón, no quiero tal vez ser bastante apresurado, sino esta reunión nos ha tocado en fechas de víspera después del cierre de las de las actividades electorales. En ese sentido, por favor, escucho a cada uno de ustedes su participación. Por favor, este, escucho la participación de los presentes, y ahora miembros, y de los presentes. Adelante, profesor Carlos Zulca, por favor. Adelante, por favor, señores miembros. Adelante, profesor Carlos Zulca, por favor, señores miembros, por favor, su participación. Por favor, mi subprefecto, adelante. Adelante, presidente de la Seguridad Ciudadana, señores miembros, muy buenas tardes. Valga verdad es que quiero ser corto, mis felicitaciones, en primer lugar, a la División de Seguridad Ciudadana, al Cuerpo de Desarrenazgo y a la Policía Nacional del Perú, en nuestro distrito Carmen Alto, por las estrategias emprendidas para reducir, ¿no es cierto?, la inseguridad ciudadana. Yo, personalmente, felicito al mayor de la comisaría Carmen Alto, con una comunicación inmediata, la acción, de igual manera a los serenazgos. Prueba de ello, ya incluso ya se ha reducido, que había robos de autopartes, motos, y último, de celulares. Y eso también han emprendido una estrategia muy bonita. Seguramente, en cualquier momento va a caer, pero parece que se dieron cuenta y creo que ya han tratado de dejar de arrancar, así como informaba nuestro personal de División de Seguridad Ciudadana. Solamente nuestras visitaciones, emprender, más estrategias y este trabajo articulado, sé que vamos a derrotar la inseguridad ciudadana. Bueno, solo para comunicarle, ahorita, como usted mismo dice, señor presidente, los candidatos que están haciendo cierre de campaña, valga en verdad, tienen que contar con los documentos, ¿no es cierto?, resoluciones de la iniciativa pública, de la prensa civil y de su prefectura, de la garantía inherentes al orden público. El candidato por el movimiento regional, Ande, no tiene autorización para hoy día, no sé cómo estarán ejecutando, porque tiene que sacar su autorización, tenía que sacar, pero ahorita me entero, que están incluso ahí obstaculizando la vía pública, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a transporte sacada por Budajasa. Señor alcalde, señor presidente, su condición, señor presidente, por favor, muchas gracias, asesoría, todo. Bien, mi superfecto, señor miembro del codicé, efectivamente, a la consulta que hace el licenciado Eduardo, como superfecto del distrito de Calderón, la municipalidad ha otorgado los permisos para hacer el uso de las vías públicas para atrás, candidatos, del movimiento Mano, del movimiento Pico, que es el Ande, y el otro movimiento que es de, ¿cómo se llama?, de Guarillajca. Los tres tienen permiso concedido, señores miembros del codicé, y es por ello que también ya el personal de Serenazgo se encuentran en los lugares, porque ellos han solicitado la apertura de esta actividad a partir de las cuatro y media, cinco de la tarde. Entonces, sí, la municipalidad ha emitido la autorización que corresponde, señor prefecto, y señores miembros del codicé. Gracias, señor presidente. En este momento, por favor, voy a mostrar los documentos que se ha emitido en la ley sugerencial 326-2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, por el cual se autoriza al señor Ministro Cabezas Rivera en su posición de coordinador digital del Partido Político Alianza por Nuestro Desarrollo Ande. Asimismo, tenemos la resolución subgerencial 4343 de la misma fecha, 29 de septiembre de 2022, por el cual se autoriza a la señorita Andrea Cuadro Juscamaita en su condición de candidata digital del Movimiento Regional Guarillagta para el cierre de campaña. Y también obra la resolución subgerencial 325-2022, de fecha 13 de septiembre del año 2022, por el cual se autoriza al señor Freddy Misma Palomino en su posición de coordinador digital del Partido Político Gana Yacucho, a fin de realizar el cierre de campaña el día jueves, 29 de septiembre. Entonces, señores miembros, las tres actividades por el cierre de campaña están autorizadas por la Municipalidad Digital de Carmen Aldi. ¿Alguna otra participación, por favor? Solamente, buenas tardes, solamente para que confirme, todas esas reuniones van a ser el día jueves, ¿cierto? Sí, doctora, están para el día jueves 29 de septiembre. Ok. Doctora, y aquí se cierra todo. Sí, doctora, es por eso que estamos un poquito acumulados de poder prestar atención. Sí, pero por favor. Sí que voy a agradecer a nuestro comisario de la Policía Nacional para que también nos pueda dar ese apoyo, no vaya a ser que haya algún enfrentamiento. Lo que quiero evitar, ya nosotros preventivamente hemos conversado con los representantes de cada agrupación política para que puedan guardar ese respeto y ese ahorro, ¿no? Bajo aparecimiento también de poder cancelar estas actividades. Sí, está perdido, ha ido a la... Fui, levanté la... Ah, sí, creo que hay. Señores miembros, por favor, ¿otra participación? Señor alcalde. Adelante, señor presidente del Frente Defensa. Bueno, buenas tardes a todos los miembros del Jodisec. Bueno, quiero partir de lo siguiente. Bueno, yo creo que el prefecto ha tenido un planteamiento correcto. Yo creo que para este tipo de actividades políticas, ¿no? Necesariamente también debe contarte con la autorización de una autoridad política, que es la superfectura. Debe coordinar por el municipio, ¿no? Para que de esa manera haya mayor seguridad, pues, ¿no? Y ahora, inclusive, bueno, se le está dando a los espacios donde hay mayor transitividad de vehículos, pues, y todo eso también perjudica a la población, ¿no? Yo creo que esas cositas deben buscar otro espacio donde a nadie... Adelante, por favor, señor presidente del Frente Defensa. Ya, como la manifestación, señor presidente, de que esto se debe de trabajar de una forma coordinada con las prefecturas, el municipio, la Policía Nacional, para que de esa manera haya seguridad, pues. Y además estamos cerrando la parte de transitabilidad de los vehículos, de la población, y perjudica esta situación. Bueno, yo quisiera ya, para lo sucesivamente, seguramente esto hay que superar. Simplemente esto, señor alcalde, y muchas gracias. Gracias. Bien, señor presidente. Se toma en consideración su petición. Como facultad de los gobiernos locales está la autorización de las vías públicas. Esto tiene un horario de inicio y de fin. Y también tiene competencia lo que es su prefectura para llevar a cabo este evento. Seguramente ya se ha coordinado con la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que también podamos estar presentes y guardarlos, como le digo, el resguardo que corresponde. Nosotros hemos autorizado con un acto administrativo, el mismo que se ha puesto conocimiento de las autoridades. Es como facultad. Tampoco puedo limitar, es un derecho que cualquier persona, ¿no?, para esta actividad electoral pueda solicitarlo. Se ha visto tal vez los puntos donde se han podido instalar los estrados, justamente verificando las vías alternas. Lo que es Avenida Libertadores. Se ha presentado a las rutas y también, como le digo, no a las instituciones que tienen un desvío por el Girón Atahualpa y el Girón Iquitos, para la Avenida Libertadores. Para lo que es la Avenida también Libertadores que da el Cerro Cuchimay. Las vías alternas están por el Girón Ancash, como también está antes de que puedan cruzar lo que es la Avenida Marijal Cáceres. Entonces, donde está ubicado el arco está habilitado. Por ahí están habilitadas la vía para los vehículos que van a transitar hacia la Alameda. Entonces, igualmente, para lo que es la loza deportiva de Vistalere, las vías alternas es por el Girón Huásca, que sale también hacia el Girón Mancocapac y directamente ya hace su recorrido por el Girón Cangallo y el Girón Progreso. Entonces, todo eso ya se ha determinado, señor presidente, y no va a haber mayor conglomeración. Estamos ahí trabajando también con el área de transportes. Entonces, en ese sentido está garantizada esa actividad. La prefectura, de acuerdo a su competencia, también presumo que haya dado la autorización que corresponda. ¿Alguna otra participación, mis señores miembros? Bien, señores miembros. Solamente pedir la convención de la Policía Nacional, también de nuestra representante del Ministerio Público. Bueno, acá son actividades que también se están realizando desde el marco legal. Creo que hoy día es el último día para poder realizar estas actividades, el cierre de campaña, así como también las movilizaciones en grupo, haciendo vivas, ¿no? O proselitismo político. Hoy día acaba. Entonces, esto está autorizado hasta las doce de la noche, ¿no? De ahí ya se cierra de manera normativa, que ya no pueden realizar este tipo de actividades. Seguramente ya se ha coordinado también ante la prefectura, donde ha participado nuestra representante del Ministerio Público. El día viernes y sábado estamos haciendo las visitas a los centros de votación para poder verificar si que a la distancia no están ubicados o están instalados algunos paneles o algunos avistos, como le llaman, algunos panfletos, como también banner, entre otras cosas, ¿no? Para poder preventivamente disponer al retiro que corresponde. Espero que nos entiendan. Es un trabajo tal vez muy especial por este tema de la actividad política, señores miembros del Códiceo. ¿Alguna sugerencia, mis señores miembros, por favor? ¿Alguna sugerencia, mis señores miembros? Señores miembros, por favor, tal vez para dar por concluido nuestra reunión, espero que con la atención que corresponda. Bien, señores miembros, no habiendo más participación, doy por concluida esta reunión convocada, tomando siempre en consideración el trabajo articulado para seguir bregando, ¿no? Todas las experiencias, así como las estrategias, para mostrar una mejor seguridad para nuestra población en el distrito de Carmen Alto. Agradezco su presencia y su predisposición para esta reunión convocada y pido las disculpas del caso y también su comprensión. En estos momentos ya nos estamos dirigiendo con el equipo de Seguridad Ciudadana para constatar, ¿no?, la seguridad que se debe dar a cada actividad de estos tres candidatos que están haciendo el cierre de campaña. Con esa dispensa, doy por concluido esta reunión y, como siempre, augurando los mejores éxitos y que el Divino a ustedes les brinde de muchas sorrisas y bendiciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores miembros.